El presidente Carlos Menem aseguró en Montevideo que las medidas económicas que están en estudio en la Argentina no afectan en nada, absolutamente en nada, el rumbo del programa puesto en marcha por el Gobierno Nacional. Consultado sobre si esos ajustes nuevamente van a caer sobre los asalariados, respondió que van a ser parejos, las medidas que se van a tomar son parejas y por supuesto cuando se da una situación de crisis de esta naturaleza los sectores con menos recursos se ven más afectados. El presidente dijo que es preocupación del Gobierno Nacional la situación del sector asalariado, pero más me preocupan los 10 millones de argentinos que hemos heredado sin trabajo y en el límite o por debajo del límite de la pobreza. Gracias. 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 Gracias.